A base de madera fue construida la sede del 6to Escuadrón Militar en un sector de Villanueva. Dicha sede será albergada por al menos 460 efectivos militares, quienes estarán a cargo de brindar seguridad en el municipio. Este proyecto es ejecutado por los Ministerios de la Defensa y Gobernación en conjunto con algunas municipalidades, quienes se han unido para combatir la delincuencia en distintas regiones del Departamento de Guatemala.